El alcalde del Cusco, Luis Pandoja Calvo, se pronunció tras un nuevo pedido de vacancia, donde detalla que todo ello habría sido orquestado por un grupo al momento desconocido que tendría la intención de tomar posición del sillón municipal. Mire, este es el cuarto pedido de vacancia que presentan contra el alcalde del Cusco. Primero presentaron uno suplantando la identidad, falsificando la firma de una persona. Al día siguiente ese mismo escrito lo presentaron, haciéndole firmar a un señor que tiene como 80 años y que desconoce totalmente el contenido. Y finalmente ayer han entrado una por Lima y otra, una directa al jurado y otra a la municipalidad. En verdad, esos señores lo que quieren es desestabilizar el gobierno local. Estamos haciendo tantos esfuerzos. ¿Cuál es la intención? ¿A quién quiere poner como alcalde? Yo voy a seguir trabajando, he sido elegido por nuestro pueblo. No me preocupa en absoluto. Yo soy un hombre hecho en la vida. Voy a seguir trabajando con más compromisos. No tenemos, yo soy un hombre de guerra, no tengo por qué inhalarme ante nadie. Finalmente serán las autoridades que decían. Señor alcalde, el pedido es por, supuestamente, el director de terminal, el señor Tiso, habría contribuido en la campaña electoral. Mire, primero que tanto la señora Violeta como el señor Tiso han sido candidatos para regidores. Ambos han sido candidatos para regidores. Y en la campaña ponen aficeros, llegaderos. Señaló que al momento no estaría cometiendo ninguna falta correspondiente a una vacancia. Causado por diversos pedidos que se habrían dado, estarían investigando qué es lo que estaría pasando. Y donde detalla que estaría presto a las diversas investigaciones, donde velaría por los intereses del Cusco. Cosa de souvenir que siempre se aporte. Y eso nosotros lo hemos transparentado. Esa información la hemos dado cuenta al jurado nacional de elecciones. Y esa información la que están sacando. Diciendo como que estuvieron a pagar un favor. No señor, ellos han sido candidatos. Ambos. El señor Tiso iba a ser candidato a regidor. En medio camino el jurado lo ha sacado porque no había declarado una empresa que tenía algo, pasó. Y la señora Violeta, bueno, estaba en el puesto. No solamente entraron ocho, nada más. Si nosotros tuviéramos algo oscuro, ¿cómo vamos a esconder eso? Usted ha hablado de una organización criminal que está detrás de la policía. Yo creo que sí, yo creo que hay una organización criminal detrás de eso, ¿no? ¿Y quiénes dirían? No sé, la verdad. Estamos averiguando qué es lo que habrá. Usted no es chinchero, muchachos. Que Dios los bendiga. Que viva el Cusco. Vamos a seguir trabajando con más empeño. No vamos a claudicar, señores. Nos hemos abierto varios frentes por defender a nuestro pueblo. Primero, los antros del vicio, de la perdición. Muchos de ellos están solventando ese tema. Hay muchas instituciones, muchas personas con las cuales nosotros nos hemos confrontado. Por una cuestión de dignidad, de honor, de hacer respetar a nuestro pueblo. Que decida el jurado. Que decida el jurado. Yo soy un soldado de Cristo. Lo que decida Dios se hará y punto.